¡Hola, bacana! ¡Bacanísima! ¿Cómo les hice? Les traigo unas invitadas en la noche de hoy. Lo que mejor dicho, a ustedes no me lo van a creer, como ya les había contado, tengo a nuestra primera invitada, cantautora, conductora de televisión, actriz de doblaje. Dios mío, esta mujer hace de todo. Mexicana Nelly Burguete. Espero haberlo dicho bien, mi Nelly. ¡Bienvenido por estar aquí contigo y todo tu bonito público de Bogotá y todo Colombia, ¿verdad? Sí, 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 escuchan como ustedes hablan dos mexicanos diferentes. Y ahora voy a presentar a Danik. Danik, que se viene también de México, salió de un reality, como ya les había contado, Acapulco Shore. Y ahora esta mujer ha decidido empoderarse y empoderar a las mujeres a través del ejercicio. Yo ahorita le dije, Dios mío, Danik, si tú consumes esos productos que tienes, si tú de verdad todas las mañanas te levantas a hacer ejercicio, eres mi motivación. Danik, Michelle, bienvenida. ¡Acapulco! ¡Me encanta! A ver, yo soy la prueba viviente de que funcionan. Entonces, yo te voy a mandar y también para todo el hermoso público que tienes por acá. Venga, esas dos mujeres, lo primero que me llamó la atención es que son mexicanas, pero hablan diferente. O sea, tienen acento diferente. ¿Por qué? Porque yo soy de Monterrey, Nuevo León, señor. La Sultana del Norte. De la Ciudad de México. Pero también fue el tema de doblaje. Siempre la gente me dice, ay, es que haces muchas voces. Sí, es que esa mujer hace doblaje, ha sido actriz de doblaje. Nelly. Nelly y Danik. Nelly y Danik. Así las vamos a tener esta noche. Nelly es la actriz de doblaje. Y Danik, que se ha dedicado ya en sus redes sociales a empoderarse con el tema del ejercicio. Y bueno, que salió de esos realities. Hablemos de los realities porque de ahí las conocimos. Por ejemplo, Nelly estuvo en La Voz y estuvo en el equipo Montaner. Y de ahí yo creo que es su exposición. Sale al mundo, Nelly. Y de ahí te conocemos. ¿Cómo te fue en el reality? Así es. Creo que siempre hay que agradecer de dónde venimos y sobre todo el apoyo que hemos tenido dentro de cada una de nuestras exposiciones. En este caso yo, el reality y La Voz. La vez que fue una experiencia muy, muy bonita. Tuve público muy lindo de ahí. Realmente me di a conocer como cantante porque de repente es difícil que te la crean, ¿no? Primero es difícil que tú te la creas. No, y un actor de doblaje, pues cada uno nunca lo ve. Exacto, exacto. Solamente conoces las voces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta parte para mí fue muy transformadora. Fue muy, muy bonita. La recuerdo con mucho cariño. Evidentemente, hay cosas buenas, cosas malas, pero prefiero ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Pero te dio la oportunidad de darte atención. ¡Cien por ciento! En todo el mundo. Claro, y eso es lo más importante porque aparte la transmitían también en YouTube y se hizo ahí una batallita ahí medio viral. Entonces, pues bueno, la veo muy feliz, muy feliz de estar ahí. Porque aquí también hay voz. Aquí es La Voz Colombia. Entonces, los oyentes de Tropicana para que vayan sabiendo de dónde salió Nelly. Y ahora vamos a hablar con Danik. Danik salió de un reality y que pues todos nosotros, jóvenes, que nos gusta estos realities de cogen varios influencers o personajes, los meten en una casa y que pase lo que tenga que pasar. Oye, está bien, pues bien cañón porque la verdad es que uno nunca se imagina el impacto que puede llegar a tener pues por medio de este tipo de programas. Yo la verdad entré y no tenía idea del boom que era, no solamente en México. Gracias a Dios, afortunadamente, aquí tengo un buen de gente y se siente bien bonito llegar y que te reciban tan, tan lindo. Y como dice Nelly, o sea, yo creo que también es agradecer muchísimo porque yo, pues, venía de Monterrey, que es mucho más chico, llego a Ciudades México, que era, o sea, un monstruo en todos los aspectos de gente, de oportunidades, trabajo y demás. Y yo empecé como modelo desde muy chiquita, entonces como que nunca planeé yo estar, o sea, yo estudiaba, trabajaba y hacía de todo un poco y cuando se me presentó esta oportunidad, pues la verdad que yo nunca me imaginé todo lo que iba a suceder después. Entonces, pues la verdad es, como dijo Nelly, es como agradecer la experiencia, sí, la verdad es que no es cualquier cosa, no es nada más lo que ves en televisión. Pero ¿y cómo uno llega a un reality, por ejemplo? Pues mira, yo llegué a través, a mí me contactaron, me dijeron, a ver, está esto, 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 está así, así, asado. ¿Ya sabían que tú tenías tu genio, tu carácter? La personalidad. La personalidad. Personalidad. Entonces, pues yo era como todóloga, o sea, como que modelo, trabajar, estudiar y como que muy aplicada, igual empecé a hacer ejercicio muy chica, entonces como que era como multifacética. Entonces, entro a esta aventura y pues mi vida cambió totalmente y cuando yo dije, ¿sabes qué? Está muy cabrón, la neta. Yo dije, pues a lo mejor me va a bajar el público o etcétera. Pero yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos porque cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Está muy cabrón. Está después. Me sale otra oportunidad y ahorita actualmente tengo dos programas de televisión, uno de empoderamiento femenino y otro de social media. Entonces, la verdad, mi vida dio un giro totalmente así, 180. Y yo seguí estudiando, por eso ahorita yo ya, o sea, soy como máster en nutrición, tengo mi línea de productos, entonces como que estoy preparada, ahorita estoy estudiando un diplomado, entonces es como siempre estoy buscando pues para compartir lo mejor porque las redes sociales es un arma de doble filo. Hablemos de eso y me gusta el tema porque pues uno conoce, ¿no? Una cara de ustedes dentro del reality Acapulco, dentro de la voz y uno conoce ciertos aspectos y se enamora de ciertas cosas que ustedes reflejan, ¿no? A través de la tele. Pero seguramente que no. A ver, yo, a ver, ahorita yo voy a hacer un paréntesis. Yo no, a ver, nadie en este mundo es una perita en dulce y quien se atreva a decir eso que aviente la primer piedra. Sí. Porque luego las que más se las dan de santa son las peores. Sí. Entonces, aquí nadie. Yo le dije, esto tiene carácter. Nadie, nadie, nadie es una perita en dulce. Sí. Y yo tengo mi carácter y claro que me encanta echar fiesta y todo. Obviamente es un programa de televisión y a lo que pide el público y todo. Pero las fiestas eran reales o no. A ver, hay muchas cosas que pasan pero tienes a 50 güeyes alrededor grabando con cámaras enormes. O sea, no es como que no sepas qué está sucediendo. ¿Y los amores en los realities son reales? A ver, ahí no te, a ver, en un reality no te puedes enamorar. No te puedes enamorar. Regla de Danique número uno, no te puedes enamorar. No te puedes enamorar. Te metes en tu personaje, haces show, ¿sabes qué está pasando? Pero sería muy tonto enamorarte dentro de un reality porque uno sale del reality y empieza tu vida real. O sea, es punto y aparte y yo con algunos sí me hablo y todo y hay con otros que no y coincidimos ahí y si nos vemos nos saludamos y todo pero pues hay personas con las que machas y personas con las que no y está bien. Entonces, pues la verdad es que se agradece la experiencia porque a raíz de eso a mí se me abrieron muchísimas puertas, muchísima gente me sigue y ha seguido como toda mi trayectoria, toda mi carrera y yo creo que agradezco muchísimo a la vida porque tengo un público bien fiel que ha estado como pues enterado de todo lo que ha sucedido en mi vida, la neta. Ay, los amo, aprovecho. Pero aprovechemos una cosa y ya me voy con él. Pero y el Yagui. No, bebé, no. Chancla que se avienta, chancla que se tira, chancla que yo no vuelvo a levantar, ¿qué pasó? Pero dime una cosa, es que el man está chévere, está rico, dime si va a estar rico. Ya, solo quiero saber eso. Madre, mira, pasado pisado, comentario. Pero es que ya Manny no está con él, ya puedes decir lo que quieras. No, bebé, y aunque estuviera, pues no pasa nada, o sea, yo te digo, lo que pasa en el reality se queda en el reality y mi vida es punto y aparte y lo que sucedió, sucedió y mi vida real es otra cosa totalmente. Entonces, de nada, le mandamos un beso igual. Pero no queremos decepciones con el Yagui. No, pues, o sea, yo la verdad no he seguido su vida, la neta, pero espero que le vaya súper bien, como a todos, la neta. Creo por ahí que estaba ya embarazadito y todo. Ah, esa no me la sabía. ¿Para qué veas? ¿Para qué veas? No, esa no, no me la sabía. él colocó una publicación en donde, pues, le estaba haciendo como publicidad a cosas de bebé. Entonces, decía como que muchas gracias, se viene algo muy lindo para mi familia y no sé qué. O sea, no, no sé. Qué lindo, o sea, enhorabuena porque un bebé es una bendición, entonces, pues, sí, no, no, Ahora hablemos, ahora hablemos, porque ya, ya, aquí a la mujer, ya le saqué. Nelly, ¿cómo te fue a ti en la voz? ¿Qué tal? Los jurados, la experiencia, la gente. Háblame, ¿cómo es el tema? Pues mira, ¿podemos hablar políticamente o la verdad? La verdad, la verdad, porque estás en el vacilo y puedes decir lo que quieras. porque ya andamos en Colombia, ¿no? Y lo que pasa en Colombia se queda en Colombia. Mira, realmente este tipo de realities son un show para los coaches. Nosotros realmente solamente somos peones. Sí. Y obviamente nos utilizan como estrategia para poder dar show porque es un reality. Ok. Entonces, tal vez ahí no pueden meter alcohol y sexo y muchas otras cosas que meten en otros realities, pero entonces sí te meten el conflicto emocional, te meten en el conflicto que antes de salir a la voz te dicen, eres una chingona, ¿no? Perdón, ¿puedo decir? Sí, puedes decir lo que quieres. Y luego sales al reality y entonces el coach en frente de tele nacional te dice, no sé quién te sientes tú, pero no eres nadie, ¿no? O sea, no sé qué quieres hacer aquí. No. Entonces, hacen eso, te cambian las canciones de tonalidad, o sea, muchas cosas te tiran al ruedo de esa canción o la vas a cantar, ellos la eligen, te hacen como todo un descuadre emocional porque al final tú vas y cantas, toda la gente que está en la voz cantando, pero tienen que hacer algo, alguna boya, algo que pueda generar esta controversia, ¿no? Entonces, de repente te quieren vincular con los coaches o de repente te quieren vincular con alguien, entonces se empieza a crear un conflicto interno muy, muy como destructivo. Wow. Y la verdad es que yo sí tengo amigos que hasta salieron medicamentos, iban al psicólogo, hubo una chava que se fue al hospital. Sí, y es que no se ve porque la gente dice, bueno, es que es la voz, pero al final que te digan abajo del escenario eres la mejor y arriba del escenario tú quién eres en tele nacional, pues en ese momento te afecta, ¿no? Somos personas. Somos personas, pero al final del día juegan mucho con tus emociones. Los realities todos hacen eso, desde la voz, Acapulco Shore, el que quieras, juegan contigo, saben jugar muy bien sus cartas. Entonces, creo que si hubiéramos sabido las reglas del juego, una vez un coach, después me lo encontré en una gira, ¿no? Porque estuvimos en una gira y yo canté con él y me decían, no, es que hay que saber las reglas, ¿no? Hay que saber las reglas del juego para poder jugarlo, porque si no, evidentemente, pues jaque mate, ¿no? Dios mío. Estas mujeres, Danik, ¿te pasó algo así? Porque alzaste la mano y dijiste... No, total, super confirmo. A ver, es un daño no solamente físico, porque estás como aislado de, te sales de tu estilo de vida totalmente. Y emocional. ¿Tuviste que tomar medicamentos o algo? No tanto, pero la neta, a ver, no es una mentira, no es un secreto que todos necesitamos un psicólogo en nuestras vidas, porque todos, a ver, nadie experimenta en cabeza ajena y todos tenemos nuestros pedos y es totalmente válido y qué chido la gente que dice, ¿sabes qué? Uy, necesito ayuda, ¿sabes? Pero uno nunca tiene contemplado que va a tener que cargar como con este tipo de producciones que está armado porque hay una producción y hay muchísima gente que está detrás de todo este tipo de proyectos que son tan fuertes y a veces no solamente son nacionales, son internacionales, entonces, imagínate cómo tienen que jugar con tu mente y hasta dónde te pueden llevar porque te llevan al límite, o sea, sería, y lo tengo que decir, sería muy aburrido que todo fuera color de rosa y con eso te lo digo todo. Ay, Dios mío, al televidente le gusta el morbo, le gusta la acción, le gusta el conflicto porque eso te clava y te ganchas y aunque tú digas ay, qué hueva, esas viejas, pero es lo que llama la atención, o sea, quiero decirte que cuando te agarraste con Mane, yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo, ay, Dani, acábala, acábala, ay, no estoy mucho más, se está pasando en el vacile, no se despeguen porque ya vienen más cosas, vamos a hablar de otros temas, vamos a también a ponerlas un poquito a sufrir con el tema de Colombia, les voy a decir ciertas cosas y ya me van a decir qué piensan, qué significa y ahí vamos, y ahí vamos, mi gente, bienvenido, interesante, interesante, quédense en el vacile tropical. Con varias cositas para regalarles y aparte de eso para despejar muchísimas dudas con respecto a este tema sexual que a veces es un tabú, ¿no? a veces nos cuesta preguntar, indagar, probar, hay que lanzarse a experimentar cosas diferentes. Oye, Marce, pero tú tienes un sex shop, ¿cierto? donde podemos conseguir, es que Marce nos ha traído a todas un kit donde, hay una pila, ¿eso qué es? La pila, 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 todo completo. Claro, el combo va listo. A ver, ella trajo unos combos para regalar aquí en Tropicana, ¿cómo se llama este sex shop? ¿Dónde lo conseguimos? La tienda se llama Passion Sex, estamos ubicados en el barrio Restrepo, tenemos dos tiendas físicas y tenemos una nueva sede en el barrio Chapinero que te va a quedar aquí súper cerca. Para una emergencia, ¿verdad? Total. Uno sale de... Y le dicen, Marce, me salió, me salió rapidito. Total. Ya vuelvo en cinco minutos. Marce, voy a probarlos. Y esto que tú trajiste, ¿qué es? ¿Qué hay aquí? Esa es una balita que tiene vibración. Ese kit es especial para nosotras cuando estamos solteras y pues como decía aquí mi amiga que no nos queremos comer cualquier cosa, entonces es para generarnos autocomplacencia, para experimentar. ¿Qué tapón te ves? ¿Qué tanta vibración tiene? Tiene muy buena vibración. Es ideal para colocarla en zona externa. No sé si puedo decir... Pueden decir lo que quieran. Aquí todo. Aquí no pasa nada. Ese lo podemos utilizar para generar estímulo en zona clitorial, para pezones. También si tenemos de pronto algún encuentro con la pareja, se la podemos pasar a él por cualquier parte del cuerpo. Hay que explorar. La balita. Esa es la balita. La balita. Bueno, y no voy a decir qué más hay ahí. Bueno, viene diferente mosquí. En el tuyo va un estrechante vaginal. ¡No! A ver, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona eso? El estrechante lo que hace es que genera una contracción de la zona muscular. Entonces, contrae. Entonces, cuando él va a ingresar, va a sentir tu zona mucho más tonificada y más apretadita. Entonces, ahí genera más estimulación para los dos. Van a tener más placer ambos. ¡Qué delicia! Bueno, para cuando te va pareja, si Dios quiere, no dentro de mucho. Espero no tardes mucho. Ya encontré mi consuelo. O sea, si ella no tiene pareja, ¿por qué? Ya, nos fuimos. Pues está bien que yo no tenga. ¿Verdad? Está bien, todo lo demás está bueno. ¿Tú sí tienes pareja? No, ¿Tampoco? No, no puedo. Si ella no... Ya, yo creo. Todas estamos solteras, yo tampoco tengo. ¡Esa es! Es que no se está mal. Estancan y no te metieras el miedo. Es que está cañón. El empoderamiento da miedo a los hombres. Eso da miedo. Es que eso no es para cualquier inseguro, amiga. Sí. No cualquiera. ¡Eso! ¡Y ni modo! Ni modo. Era queso. Bueno, el queso. O lo tocó soportar. Recuérdanos otra vez dónde pueden los oyentes. Ya me están pidiendo, ya me están diciendo el chichillo. Claro que sí. Mira. Es que dónde pueden ver la página. Pueden ingresar a la página de Instagram que aparecemos como passionss-sex finalizado con dos X. O también estoy como marcela.quinteroy Ahí también me pueden encontrar o WhatsApp 312-448-9081 Ahí pueden escribir y les enviamos toda la información que requieran. A ver, Danik, del 1 al 10, ¿qué tan importante es el sexo para ti? Ah, cabrón. O sea, yo creo que rebasa los límites de lo necesario en una pareja. 10. Sí, tiene que... Imagínate querer muchísimo a alguien pero que no te encuentres sexualmente como mujer pues es como bajarte y no, 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 no. A ver, Nelly, del 1 al 10, ¿también 10? Sí, 10 mil de hecho. Creo que es muy importante poder conectar las conexiones reales, vibracionales, emocionales y todo se genera y comienza en la sexualidad. Hay demasiados tabúes y de hecho realmente se podría extender muchísimo el tema pero sí está muy estigmatizada, hay muchísimos tabúes pero sí es importante entender que la sexualidad y una plenitud sexual como mujer es muy importante para poder avanzar en la vida, de hecho es la creación, es realmente cuando te dicen es la energía sexual creadora, entonces no solamente es para crear un hijo sino puedes manifestar a la hora de estar teniendo relaciones sexuales, manifestar algún trabajo, sanar, trascender alguna situación entonces es muy importante poder conectar. Y súper importante, a ver, también ojo y creo que bueno ahorita ya está como expandiéndose esta idea como el despertar de la conciencia y así, o sea estar con una pareja sexual, no nada más es el ratito y ya el que sigue, no, son siete años que se te queda esa energía, o sea es un tema bastante complicado y luego imagínate tú no sabes con quién estuvo esa persona y viene arrastrando quién sabe qué tantas cosas entonces entre más chiquitos pues eres menos consciente pero ya que sabes todas estas cosas no, ya, adiós, por eso estamos solteras, Danik sí me asustó con eso, ay no, voy a una pequeña pausa y ya regreso, Nelly Burguete y Danik Michelle, a ver muchachas, quién pensaría y se los dije ahorita en interno que estas mujeres exitosas, talentosas, con unos cuerpazos, con unas caras, con muchas proyecciones estarían solteras, no puede ser, yo creo que ellas necesitan un cachaquito, porque yo ando buscando el rolito, el rolo o cachaco, bueno, los de la costa le decimos cachaco a toda la gente del interior del país, a los cachacos, a los santanderías, a todo el que sea del interior, diríamos los rolos, yo creo que a ustedes les hace falta un rolo en la vida, de pronto, pues ahorita lo estábamos aquí debatiendo y pues, falta de confianza, te voy a presentar a un par de amigas que tengo hecho a los de tropica. No, pero a ver, ¿por qué les va tan mal en el amor? No, más bien creo que hacemos mal las elecciones, hay que hacernos responsables y a veces buscamos en los lugares donde nos aferramos a que no hay agua en ese pozo y todos los días vamos a asomarnos a ver que no hay agua y nos enojamos porque no hay agua en el pozo, ¿no? Entonces, creo que también es cambiar un poquito la perspectiva por algo se llama pareja, porque tiene que estar a la par, ni arriba ni abajo, tiene que ser una persona que al final esté en este trabajo personal, espiritual, emocional, profesional, de la manera que sea, pero sí que sea una persona que te deje ser libre, íntegra, porque al final somos individuos que estamos conectando en parque. Totalmente. Y que te entienda porque al final del día siento que cuando te enamoras de una persona te enamoras de todo lo que es esa persona, no intentas cambiar nada, digo, obviamente vas mejorando y siendo mejor persona porque quieres a esa persona, pero no cambias tu esencia, no cambias tu manera de ser por estar con alguien, entonces yo creo que empezando por ahí pues parte todo, entonces si no es esa persona y te sientes como limitada o algo que no está bien, pues más bien yo creo que estás con la persona equivocada. Y es duro, y es duro. Es duro soltar, pero es más duro sostenerlo que ya se puede. y que te está lastimando. Pero no vamos a hablar de eso tan feo, vamos a hablar de esos hombres malucos. Vamos a hablar de las cosas, de las palabras, yo le voy a decir palabras y ustedes me van a decir qué significa según ustedes. Según las mujeres. Según ustedes. A ver, por ejemplo, si yo les digo algo está chévere. Chingón. Chido. Sí, chido, algo chévere. Chingón. Si yo les digo algo está chimba. Poca madre. Sí, como una chimba, como muy chido, muy bacano, diría. Muy bueno. Muy bueno, si yo les digo es que yo estoy amañá. Estás como, como ya recorrida. Amañá, recorrida. amañá es como que ya estás como nefasteada, como que ya hueva. No, no, amañá es cuando uno está enculado. Acostumbrado, le gusta. Le gusta eso. Me amañé, o sea, yo estoy amañá con ustedes porque me gustó estar con ustedes. Sí, no, 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 es que soy recorrida. Ay, una disculpa. Si yo les digo por ejemplo, ay, hoy quiero hacer locha. ¿Cómo tirar hueva? Yo también lo pensé. Pero eso es que. O sea, como que. No hacer nada. El arte de no hacer nada. Sí, no hacer nada, como hacer, como hacer pereza. Y si yo les digo, ay, qué mamera. ¿Qué mamona? Qué mamera. Qué mamera, es como, como dejar de estar chingando. O sea, como que. Como que sangrón. Mamera. No, pues también aquí. Como que, que estrés. Sí, como que estoy, como que estoy agotada. Como que estoy cansada. qué mamera. Ay, qué mamera. Estoy como cansada. Ay, no tengo tan mal. Mamera es. Mamera. Ah, bueno. bueno. Sí, por ejemplo, yo les digo, eh, estoy, hoy estoy rayada. De que, bueno, el ojo, de poca madre, feliz, me fue de huevos. Estoy diciendo puras cosas mexicanas. No, no será como en México, que puede ser como la parte chingona, y la parte no tan chida. O sea, que puede ser como. Como que no me fue tan bien. De ambas partes. Eh, como que se ha rayado, es como que estoy molesta con alguien. Ajá. Ok. O sea, estoy, estoy rayada con, con Danik. Ok. Soy molesta, estoy brava. Ok. Estoy brava. Pero también, uno aquí, por ejemplo, en la costa, nosotros le decimos, está rayado, se me está loco. Ok. Pero en el buen sentido. Sí, le patina el coco. Ok. Está loco. Por ejemplo, si yo les digo, ay, qué desparche. Qué desparche. Como que decepción. Más o menos. Como que mala gana, como que. Piensen, empiecen. Qué desparche. Pues desparche, sin parche. Como que, como que no tengo nada que hacer. O sea, como que ahí, no tengo nada que hacer. Como óseo. Como desinflado. Estoy desparchado. Estoy desparchado. ¿Cómo sería ya el no tener nada que hacer? ¿Huevón? Ah, estoy de hueva. Estoy de hueva. Estoy de hueva. ¿Sí, no? Sí, más o menos. Ahora, si yo les digo, yo soy una fresca. Como, yo soy una chingón. Es que chingona para ustedes es como. Bueno. Chingona para ustedes es poder. Sí. Sí. Es como que ella es una mujer con poder, digamos. Sí. No, yo soy fresca, como que estoy relajada. Ok. Allá en la costa decimos, se me ha descurre fresco. O sea, como que no tienes problemas, como jacuna matada. Exactamente. Siempre vamos a darse. Exactamente. A ver, ¿han comido changua? No. A pesar no sé qué es changua. ¿Qué es changua? O sea, si yo les digo changua, ¿ustedes qué piensan? Como un pescado. Sopa. Sopa. ¡Ah! El planeta le tiene de pura chimba. ¡Ah! Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿qué han comido ustedes que les ha parecido a México? ¡Uy! Unos taquitos. De la leche. ¡Ay! Y el volcán de ayer, que estaba buenísimo. El volcán, ¿no? Sí. ¿Podemos decir marcas? No. Ah, no se puede. Ah, lo siento, pero estaban muy buenos. Estaban muy buenos. Sí, ¿y qué más han comido? Lechón. Yo no he probado el bendito lechón de acá, que me lo están presumiendo un bueno. La lechona. La lechona. Si yo les digo sopa bondongo, ¿como de hongos? ¡Ah! ¿Qué es el bondongo? Como mo. Como hongo. ¿Me estoy pasando? Mondongo. Mondongo. ¿Como qué? Me imagino cosas muy feas. ¡Ay, no sé! A ver, me lo diles. De pronto se dice... ¡Ay, no sé! Como tripas o algo así de... ¿Como baba de caracol? ¡Ay, no sé! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué es? ¡A la tripa! ¡Uy, a mí me encanta la tripa! No la tripa, la panza. Bueno, también la pancita. Que sería como el menudo en México, la pancita, ¿no? La pancita, huevo. A mí me encanta. Y han comido morcilla. Morcilla son los huevos del gallo, ¿no? O algo así. ¿O no? Me lo estoy guiándomelo, mamá. No sabemos. Yo tampoco sé que el listo estuvo de huevos, güey. Yo también te la compraba, güey. Y aparte con una seguridad, los huevos del gallo. Son los huevos del gallo. ¡Ay, no! Esas son las bollejas. Son el pez, güey. O sea, ¿no son los huevos del pez? No. Las huevos del pez, no. ¿No? Las huevos del pez es el caviar. Ah, y aquí también es caviar. Sí, caviar. No, la morcilla es como un embutido. Como si fuera una salchicha. Ok. Pero rellena. Como lo que le sale a los camarones, que es como la caquita. ¡Ay, no! ¡Ah! No, no, la rellita es el negro horrible. Es peor. Es más deliciosa. ¡Ay, yo sí! A mí me gusta, güey. No, estas mujeres son un parche. ¡Eso! Juega canción y ya vengo con más. Es que aquí, en interno, estamos hablando de ciertas cosas íntimas que nos vamos a revelar, pero estas mujeres, Dios mío, tienen mucha información que a mí me apetece saber. ¿Qué se viene, muchachas? ¿Qué se viene? Porque yo sé que hay muchos proyectos y ustedes con esos talentos, Dios mío. Ay, te amamos. Es que, mira, al aire eres un bombón, pero si vieran lo que estamos platicando fuera del aire y cómo nos estamos llevando, ¡me encanta! ¿Quién soy yo? Porque yo, ay, sí, neto, sí. Ya yo he expuesto varias cosas de mi vida. Me encanta que seas la misma. Al final, Lilia, eso es lo que a la gente le gusta de ti. Está increíble. A ver, mi Nelly, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Pues, mira, se vienen muchas cosas. Cantando. Cantando. Cantando mucho. Mucho, mucho. Fue cuando decidí enfocarme realmente a la música, porque yo estaba trabajando en una empresa, me salí de ahí y dije, bueno, voy a entrarle al medio del espectáculo, del entretenimiento. Dije, empezando como conductora, porque no sabía hacer nada. Y dije, bueno, a ver, porque la actuación necesitas cinco años de actuar, güey. Yo decía, bueno, la conducción también, pero dije, bueno, tenía amigos que me metieron a la conducción. De ahí empecé como a avanzar, entré a la voz y de repente, pues, bueno, llega pandemia. Ya sabes que todo el mundo crece en redes sociales en pandemia. Empiezas a hacerte, pues, un poquito más viral en ciertas cosas. Y después de pandemia entro a una gira, Cumbia Machín, donde estaba la sonora santanera, la sonora dinamita, que, bueno, sí, aquí también las conocen, son muy, muy conocidas. Sí, sí, sí. Cumbia Machín, con Eric Rubín, Calimba, este, Lupe Yo Rivera. La verdad es que muchísimos artistas internacionales y de alta talla. Entonces, en ese momento fue donde me abrí puertas y dije, creo que es mi momento. Creo que ahora sí los planetas y el cosmos está alineado para que las cosas sucedan. Y ahí fue donde yo también empecé a creer en mí y empecé a creer en mi talento, empecé a escribir muchísimo. Creo que tuve una relación un poco tormentosa, pero le agradezco porque gracias a esa relación me di la oportunidad de escribir y de sacar lo que sentía. Así como dice Shakira, creo que de las catarsis como artistas, nosotros sí las necesitamos y sí necesitamos expresar eso que llevamos dentro. Hay gente que hace en vivos, hay gente que llora, hay gente que hace mitote con otras personas. Los artistas hacemos canciones que duelen y que son para los sexos. Y que nos hacen identificarnos. Ven, cuéntame que tú eres la voz de un videojuego. Sí, Battlefield 2.42. Lo grabamos ahí en doblaje wiki, lo pueden encontrar en internet. Ahí están todos los doblajes que he hecho. Y este, la verdad, fue algo bien bonito porque mi voz es muy así. Y me pedían algo un poco más, como comandante. Entonces era como, ¿cómo voy a hacer eso? Pero la verdad es que tuve una dirección muy bonita de Alan Velázquez. Se lo agradezco muchísimo que él ha sido la voz de muchísimos, muchísimos personajes. La verdad es que no me sé mucho de los suyos, pero pueden ahí buscarlo en internet. De los, ay, no se me van, los siete pecados capitales y esos. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Creo que es el momento indicado para poder expresar y para poder ser yo. Y para mí la música es eso. Así que estoy feliz de esta etapa como cantante, que siempre lo he sido desde los tres años. Pero bueno, en este momento se me han abierto las puertas, sobre todo aquí en Colombia. Empecé abriéndole de En Muñoz el año pasado en Ubaté. También canté antes de Jessy Uribe en un lugar, no sé si puedo decir como el lugar, pero en Mezcal. Entonces, pues muy feliz porque bueno, ahorita con mi queridísimo Víctor, que es la persona que está llevándome todo el contenido de todas las redes y todo lo que estamos haciendo por acá. Se están abriendo muchas puertas, acabamos de presentar premio en Premios Ícono, también en Premios Mi Gente. Y vamos a estar en Premios Ícono en octubre, pero ya realmente ahí como panelista. Panelista, si se dice aquí, así. Entonces, muy feliz. Como jurado. Como. No. Ah, ok, ya va a estar comentando. Como para ir, no, no, y cantando, cantando se aman. O sea, ¿puedes hablar, Víctor? Ah, ya me dieron permiso. Ay, qué bonito. Vamos, Víctor, te queremos. Quiero un permiso de hablar, muy buenas noches a todos. ¿Qué va a estar cómo? Nelly viene en octubre dos veces a Bogotá. Ajá. Viene como presentadora de la alfombra de los Latino Show en el Movistar Arena. Ok, presentadora. Sí, y va a estar a finales de mes en los Ícono de Música, va a tener un Meet & Greet. Va a estar como panelista con otros artistas para la parte de un conversatorio de empoderamiento femenino artista. Ah, y también vamos a cantar. También va a cantar. Entonces, pues bueno, creo que las cosas están saliendo muy bien, mi querido Música. Y ayer estuvieron en los previos mi gente, por eso es que están aquí y estuvieron presentando categorías. Y estuvieron ahí, mejor dicho, representando. A ver, Danik. Sí, señor. Dios mío, esta mujer tiene una línea de productos, ya ustedes la conocen, hace ejercicio, pero todos los días. O sea, yo la veo y digo, ¿por qué no soy ella? ¿Por qué no nací siendo de mí? Ay, sí tengo mis días de descanso, igual cuando no duermo bien, claro, total, es clave. Y pues mira, yo ahorita pues tengo dos programas de televisión, la verdad es bastante demandante. Yo hago muchas como campañas fuera de. Ajá. Pues obviamente todo vía redes sociales y así, pero estoy bien enfocada en mi marca. Ahorita, pues tipo, también estoy tomando un diplomado, entonces entre la escuela, los programas y ten un poquito de vida social, pues está cañón porque ya termino mi semana súper cansada. Pero la neta es que estoy bien agradecida porque sé que estoy ayudando a muchísima gente. La línea de productos se está expandiendo, hay cambio de imagen para el siguiente mes. Entonces, estoy bien, bien, bien enfocada y... ¿De qué son? ¿De qué son los productos para que los oyentes sepan? Todo es de regeneración, salud y belleza. Es regeneración celular, todo de adentro hacia afuera. Y pues te digo, se expande la línea, todo lo van a ver vía redes sociales, pero para el próximo mes ya hay cambio de imagen. Entonces, para que estén bien preparados y bien pendientes ahí en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que ahí tengo el link, que es danicm.w, que es danicmichellwellnessandbeauty. ¿Pero es solamente para la gente que hace ejercicio como tú? No, 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 de hecho no. Y qué bueno que me tocas ese punto porque no nada más es para mujeres, es para todo el mundo. A partir de los 18 años, porque a partir de los 25 ya tenemos una producción gradual que disminuye año con año. Entonces, todo esto es preventivo y obviamente si ya tienes alguna lesión, si ya tienes algún problema, te ayuda a tratarlo y te ayuda a cañan para la regeneración en tus cartílagos y articulaciones. Ah, yo lo quiero. Yo es que aquí ya nos pedimos los productos porque si le sirven a ella y si ella los usa. Soy el vivo y claro ejemplo de que funcionan, tengo un año y medio tomándolos. No, amiga, de verdad sí te creo. Si tú los usas. De que funcionan, funcionan. Si tienes ese cuerpazo, yo le creo a esos cuerpazos. También ya viene ya más, o sea, porque ahorita como que comparto de repente como, pues, que si la rutina, que si la receta, que si esto, que si lo otro. Pero ya viene en forma, dedicado especialmente porque me lo han pedido muchísimo y la verdad como que no quería porque había mucho en el mercado. Pero pues mira, la verdad es que mi tirada es ayudar al mil por ciento. Y si yo puedo, pues, agilizar ese cambio en la gente porque mucha gente como, y lo tengo que decir, pero pues al final del día son ventas. Entonces, mientras más tedioso te hagan el camino más largo, pues es más venta. Y a mí me interesa que vuelvas a mí por los resultados que veas. Entonces, para mí es mi meta y es lo que quiero. Entonces, pues para que estén bien pendientes ahí en mi Instagram, Danic Michelle, ahí van a poder ver todo. Qué bueno, qué bueno y es un alivio porque sí, tienes razón, hay muchos productos que eso y uno los usa y uno los usa. Y no ves cambios y dices a lo mejor el próximo mes o ves muy poquito cambio porque tienen a lo mejor una cantidad bastante reducida y a lo mejor sí tiene lo que te están vendiendo, pero pues al final del día en la tabla nutrimental, así sea un punto tres por ciento, si lo contiene, te lo van a poner y es marketing y te lo venden. Entonces, está bien cañón cuando la gente no sabe porque se dejan llevar, pues, por las estrategias de marketing, que es lo que no me gusta y yo voy a ser como la que venga a parar todo eso. Y le creo, y le creo, porque si así fue en la casa, yo le creo, yo le creo y la he seguido. No, yo le creo, es que ella tiene carácter. Yo desde que entré les dije, esta vieja tiene carácter y si se quiere ir se va y si quiere decir lo dice. Y si me hacen algo no hay pedo, pero limpios no se van. Yo escucho a Tropicana, la más bacana, el rey de Burguete, están esta noche en el Basile de Tropicana. A ver muchachos, yo sé que ustedes han sido unas mujeres muy guerreras, han salido adelante con todo ese talento, pero seguramente han pasado por cosas difíciles, por momentos en las redes sociales, por ser, ustedes están expuestas, ¿no?, a toda su vida y que a veces la gente se cree con el derecho de opinar. Quiero que me digan cuál ha sido lo peor que ustedes le han dicho por redes sociales, lo peor que ustedes digan, uy, aquí sí se pasaron, güey. Sí. Yo sí tengo una y bueno, ya hace muchos años, porque yo justamente iba saliendo de grabar reality, entonces, pues para mí era como muy nuevo todo el trip del hate y así, aparte yo estaba muy chiquita, yo iba a cumplir 18, o sea, ahorita tengo 26, pero estaba bien morrita. Sí, estaba chiquita. Entonces salgo y cuando ya sale al aire y todo, empiezan como estos, como pues los club de fans a tirar hate, y empiezan a hacer una trifulca cabrona y yo aprovecho para mandarle un besote a todos mis clans de fans, que neta, guau, el cariño y siempre están ahí como que dando apoyo en todo, los amo con todo mi corazón y sin ustedes no serían nada de lo que soy hoy. Pero le empezaron a mandar mensajes a mi familia, o sea, de que le llegaban mensajes de repente a mi mamá, o sea, de que te empezaban a indagar en todos lados y eran cosas como que bien agresivas, porque pues tú tienes la idea de lo que ves en el reality, pero oye, mi vida es otra totalmente y hablaban cosas que, pues muy agresivas, ¿sabes? O sea, y yo me acuerdo que yo lloraba con mi mamá y le decía, pero es que ¿por qué tanto si no me conocen? Y así, pues uno que sabe cómo fueron las cosas y ves el capítulo y tú dices, guay, así ni fue, sí me explico, pero y eso es algo que la gente no sabe. Digo, ahorita ya, pues ya lo trabajé y lo sané y todo, pero en ese momento sí era como súper shockeante porque yo decía, güey, ¿cómo alguien que no te conoce puede hablar así con tanto odio? Ya luego yo entendí que pues cada quien habla desde su frustración y como son pedos internos, pero sí es pues bien impactante como gente que no te conoce puede intentar agredirte de esa manera, la neta. Que nunca sabes, alguien que con, a lo mejor no esta inteligencia emocional o así, pues güey, ¿cuántos pedos no hay de suicidios o así? Ya yéndome a casos extremos, pero sucede y pasa en el mundo, entonces creo que hay que normalizar como esta empatía y pues respetar, ¿sabes? No me late, pues güey, no lo veo y punto, no tienes por qué andar tirando... Me gusta, me gusta ese pensamiento. A ver, Nelly, ¿qué te pasó? Ay, pues a mí me pasó una situación donde yo estaba con una persona y le empezaron a mandar mensajes, o sea, de que según yo salía con otras personas y hacía y a mí me mandaban mensajes de esa persona. Para dañar la relación. Sí, para dañar la relación. Y fuera de eso, sí hay una situación muy fuerte que hasta demandé a la persona, porque creó como 30 cuentas falsas haciéndose pasar por mi fan. Ella, de hecho, también hace doblaje. Muy famosa en doblaje. Y pues era exnovia de un exnovio mío y al final del día, o sea, hizo cuentas falsas, editó mis fotografías donde se supone que salía desnuda. Muchas cosas pasaron que hasta hubo temas legales, ¿no? Donde pues ya estaba dañando mi imagen, ella lo que quería y hasta temas de brujería. Ya después me enteré que, literal, la señora de la CEO me seguía de esta chava y entonces le habla a mi exnovio y le dice, oye, es que te quiero decir algo. Es que realmente pues yo sigo a tu novia y la verdad es que pues me cae muy bien, es muy linda y pues acabo de ver una foto de tu novia y así con tierra de panteón. Y le están haciendo su brujería. Ajá, o sea, y aparte ella lo conocía porque era su exnovia, o sea, era, o sea, es la señora de la CEO de su exnovia. Entonces él cuando iba a casa de su exnovia, pues conocía a la señora de la CEO, ¿no? Entonces cuando a mí me cuentan todo esto, yo sí entré en un shock terrible. De hecho hasta fue la época en la que empezó a salir TikTok y todas estas aplicaciones y yo la verdad es que dije, mejor ya no voy a hacer contenido, mejor me voy a hacer para atrás porque entre más expuesta, pues más puede atacarme de cualquier lado porque aparte sabía las marcas con las que trabajaba, te digo que hasta está la demanda, ¿no? Porque dije, bueno, yo me voy a lo legal, porque dije, bueno, me puedo hacer limpia y me puedo hacer mil cosas, pero sí empezó a ser ya un tema muy complicado que de hecho dentro de doblaje se supo bastante. Entonces, pues bueno, yo ya no le quise mover más, ya no quise hacer como más mitote en este tema, pero dices, qué increíble, ¿no? O sea, cómo otra mujer puede dañarte de la misma manera que seguramente a Danique le pasó, ¿no? O sea, a veces la misma mujer es la que te tira y la que te hace daño, ni siquiera es el hombre, porque al hombre realmente no le impartan muchas cosas. Pero la mujer es la que se obsesiona con otra mujer y se obsesiona con el hecho de que estés con alguien más o estés creciendo o estés haciendo algo diferente. O de que ya no la pelaron y te agarras a ti como si tú tuvieras la culpa de que el pelado se enamoró de ti y pues oye, güey, pues ya se terminó. O sea, dices, güey, se acabó. Yo sí soy una exnovia bien chida. O sea, una exnovia que si terminas conmigo y estás con alguien más, te digo, qué chingón, güey, ojalá seas feliz, porque creo que todos tenemos el derecho de ser felices y al final son ciclos infinitos de principios y finales y tenemos que entender que las cosas van evolucionando y si tú no trasciendes al nivel que yo trasciendo o viceversa, debemos separarnos. Pero sí es un tema, a mí sí me dolió mucho darme cuenta que era una mujer y aparte, no, o sea, mi exnovio volvió con ella. Entonces sí fue así como, chale, chale, güey, tanto pa' eso, güey. Pero él sí tiene lo que se merece, mi amor. Claro, claro, 100%. Eso es lo que se merece, una mujer así. 100%, 100%. Ya, tú no te mereces eso, por eso no estás. Sí, agradecer y mira, qué bueno que me quitaste la pilta para que andaba ahí. Siento, no, y... Pero sí estuvo duro, hasta blujería y todo hubo. No, estas mujeres han contado de todo en el vacile. A ver, tírenme un piropo, ¿cómo se tira un piropo en mexicano? ¿Cómo ustedes conquistan, a ver, allá en México? Upa, yo la neta, ay, es que yo soy bien pelada. Yo soy bien pelada. Este... Ay, no, pero yo, más que piropo, yo sí soy como decir de que, o sea, qué rico te ves, o sea, me encanta. Sí, la nalgada, así como si yo fuera el vato. A veces yo me siento el vato de la relación. Es que esa es la pasión, es lo chido, güey. Por ejemplo, allá sí le van a decir a un chico que está sexy o que está bonito, ¿cómo se le dice? De que... Eres un güey lindo, chulo. Sí, o estás bien rico, la neta. La neta, estás bien rico. Ah, pero no hay mucha diferencia. No. A ver, acá, ¿cómo sería así lo más pelado? Papacito, les decimos aquí. Papacito. Papacitos. Ay, sí. Yo siempre miro las nalgas, ¿no? Yo también, por dos. Por dos. Vamos a despedirnos también de Marcela, que nos trajo regalitos. Uy, ¿cómo va a estar esto? Marcela, entonces te seguimos en donde. Marcela, yo te voy a invitar otro día y así tú me vas a ayudar con los problemas sexuales que hay en las paredes. Claro que sí. Que es un tema que siempre tenemos aquí en Tropicana por la monotonía, por las largas relaciones, por, bueno, tantos motivos, el estrés y demás. La pereza. La pereza. La pereza que nos da motivar a la persona a tener un encuentro diferente. Y los prejuicios todavía, aquí somos muy prejuiciosos. Sí. Te voy a traer otro día y así me vas contando. Claro que sí. Pero por ahora cuéntame dónde te sigo, dónde puedo comprar los productos y todo lo demás. Claro que sí, miren, pueden escribir al WhatsApp 312-448-9081, ahí los asesoramos con la compra, enviamos catálogos, todo lo que ustedes deseen. Y las redes sociales son passion-sex. Eso, y aquí mi Danik y mi Nelly, que ya nos vamos, se nos acabó este programa. Ay, qué bien la pasé. La pasamos increíble. Gracias. De verdad, gracias por regalarnos un espacio, por regalarnos al público. Por invitarnos. Por invitarnos, por todos los oyentes, porque al final del día, gracias a ustedes, bueno, así como tal vez nosotros les podemos hacer más amenos su camino, nosotros nos hacen amenas y bellísima la noche. Oye, aparte tenemos que contarles que mañana tenemos un Meet & Greet. ¿A dónde? En la ochenta y cuatro con trece. Ochenta y cuatro con trece, ok. Exactamente. A ver, a ver, a ver, déjame, grabo esto en tiempo para cuando lo vean, sepan qué show. El día de mañana tenemos Meet & Greet, y ahora sí, Víctor, ¿en dónde vamos a estar? ¿A qué hora? Cinco de la tarde, carrera catorce con ochenta y tres, al lado del estudio de Carlos Angarita, ahí hay un restaurante, y ahí van a estar estas señoritas para las personas que la quieran conocer, se quieran tomar una foto con ellas, quieran compartir. Adicionalmente a ellas van a haber algunos creadores de contenido. Uy, qué chévere. Va a ser aquí de parche para que estemos ahí un rato. Más que una bienvenida, pues ya es como la despedida porque ya se van en dos días, entonces es como para que sientan el calor de todo un día. Para que puedan de verdad conocer de pronto al rolo de sus sueños. Uno nunca sabe, uno nunca sabe, muchachos. De verdad, mi admiración, mi respeto, todas las gracias para ustedes esta noche. Y bueno, por ahí nos vemos en las redes. Entonces, ya Danik dijo que nos va a mandar producto aquí. Total, total. Es más, hasta para que le regales a todas las hermosas que nos están escuchando el día de hoy. Y es. Que cuando lo vean anunciado en mis redes, tú vas a tener producto para darles a las chicas que nos hayan escuchado el día de hoy. Víctor, yo sola, ¿oíste? Yo, Luchi, la de tropicante. ¿Qué pasó? No, por si acaso me la vas a llevar a otros lugares. Porque me lo conozco. Perdón. No, 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 ya acabo. Me lo conozco. Me vas a disculpar, pero ya acaban de firmar carta de exclusividad contigo. ¡Ay, eso! ¡Y ni modo! ¡Y ni modo por las personas! ¡Qué eso! Muchachas, gracias.